Hola chicos, ¿cómo están? Hola Andrea, hola chicos Les cuento que hoy día Mr. Fox y yo estamos preparando un postre muy, pero muy rico y muy saludable también ¡Muy rico! ¿Quisieran prepararlo con nosotros? ¡Qué buena idea Andrea! ¡Muy bien! Entonces vamos a preparar juntos estas deliciosas paletas de helado de yogur con frutos del bosque, granuela y miel ¡Qué rico! ¡Súper rico! ¿Empezamos? Les cuento los ingredientes A ver... Necesitamos los moldes para tener paletas de helado como este, de preferencia que sean de silicona para que sean más fáciles de sacar Pero si no, no importa, también funciona súper bien Necesitaremos un poquito de miel de abeja Yogur griego, más o menos dos paquetes pequeños como este ¡Mmm! ¡Qué rico! Granola, como la que tengo aquí en mi mano Acá tengo exactamente cuatro cucharadas bien colmadas de mi granola favorita Y finalmente, los frutos del bosque que más les guste Les voy a contar los que yo tengo Arándanos Fresas Frambuesas Y estas deliciosas moras ¡Qué rico! ¡Moras! Ajá Como verán, todos los frutos del bosque que voy a utilizar los tengo congelados Así que si en casa no los tienen congelados, métanlo un rato al freezer antes de empezar esta receta Ahora sí, empecemos Primero, vamos a empezar cortando estos frutos del bosque un poquito Quizás los arándanos que son pequeños no necesiten cortar Pero las fresas que son un poco más grandes, quizás las cortemos en tres o cuatro partes Esta parte lo tiene que hacer un adulto, ya que utilizaremos algunas cosas filudas Ahora sí, chicos, viene la parte donde ustedes van a poder ayudar mucho desde casa Mr. Fox, ¿estás listo para ayudar? ¡Sí, Andrea! Muy bien Entonces, a esta granola que tenemos cuatro cucharadas grandes colmadas Le voy a agregar una cucharada de miel de abeja Y lo mezclamos bien Lo importante es que veamos que la granola se pega una con otra Listo, creo que ya está bien mezclado Mr. Fox, ¿crees que ya mezclamos bien la granola? A ver, déjame ver Sí, se ve bien mezclado Ay, Mr. Fox Entonces, pasamos al siguiente paso Vamos a poner los envases que tengamos de yogur griego En un pequeño bowl como este Y además, le agregaremos cuatro cucharaditas de miel de abeja Esto depende de cada uno Si te gusta que sea un poco más dulce, puedes ponerle un poco más Y si te gusta menos dulce, incluso puedes ponerle un poco menos Con la ayuda de la misma cucharita que utilizaré para la miel Voy a sacar todo el yogur griego de su envase Vamos a ponerle cuatro cucharaditas Es decir, dos cucharaditas por cada envase de yogur griego que utilicemos Y mezclamos bien Acá podemos probar un poquitito El mío está perfecto de dulce, no necesita más miel Y ahora llegó la parte más divertida, Mr. Fox ¿Cuál es, Andrea? Vamos a poner todos los ingredientes en los moldes de las paletas Mira cómo vamos a hacer, Mr. Fox Primero sacamos todos los palitos para tener la bandeja vacía Y empezamos poniendo un poquitito de granola en cada uno de los contenedores ¿En cada uno de estos, Andrea? Así es, en cada uno de esos Con la misma cuchara presionamos un poquito para asegurarnos que hayan llegado hasta el fondo Listo, se verá algo así Ahora vamos a ponerle un poco de yogur a cada uno Más o menos una cucharadita en cada uno Ahora se ve así A esto vamos a agregarle unos cuantos frutos del bosque Esta es la parte más divertida para los niños Uno por uno, con nuestro dedo así como una pinzita Agarramos y los metemos quizás unos cuatro o cinco Dependiendo de cuántos quieras Para hacer como una capa de frutos Así chicos, a ver todos hagan su dedo así como una pinzita Como si fuera el piquito de un pollito Pío, 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 pío Muy bien Y con esta pinzita agarramos Y ponemos Uno Tratemos de mezclar diferentes frutos en cada uno de los espacios Por ejemplo, voy a tratar de que cada uno tenga mora, tenga frambuesa, tenga fresa, tenga arándano Ahora nos lavamos las manos porque seguramente tendremos las manos manchadas de rojo por todos los frutos que hemos tocado Listo, mis manos están limpias, me las he lavado con agua y con jabón ¿Tú también te lavaste las manos, Mr. Fogg? Por supuesto, Andrea ¿Y ahora qué sigue? Te voy a contar qué es lo que sigue Repetimos, volvemos a poner otra capa de yogur y otra capa de frutos De la misma manera, igual con la pinza Y para terminar, una capita final de la granola Vamos a hacerlo ¡Vamos! Listo, Mr. Fogg, ¿estás listo para la última parte? ¿Cuál es la última parte, Andrea? Taparlos con los palitos ¿Tú lo quieres hacer? Sí, yo lo hago A ver, Mr. Fogg Muy bien, con mucho cuidado Miren, chicos, Mr. Fogg ya puso tres Y teníamos seis ¿Cuántas les falta poner? Cierto, le faltan tres más A ver, Mr. Fogg Y el paso final para terminar va a ser meterlo al freezer Es decir, a la congeladora ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí, Mr. Fogg? No sé, Andrea, tú dime Bueno, tiene que estar cuatro horas por lo menos Si es que puede ser un poco más, mejor Y ahora sí, a esperar Vamos a sacar a ver qué tan ricas se ven Ay, Andrea, eso se ve muy rico Listo, chicos Gracias por habernos acompañado a Mía Mr. Fogg En esta primera aventura en la cocina que hemos tenido A Mía Mr. Fogg nos encanta preparar cosas súper, súper ricas Y súper, súper saludables también Así que los espero en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!